Madeleine Rodríguez Hidalgo, profesora de recreación del combinado deportivo número 5 de la Ciudad de Cienfuegos, este domingo, Día del Niño, en Cuba, promovió la práctica de juegos tradicionales, lúdicos y de deportes desde casa, para no pasar por alto la fecha y a la vez cumplir con las medidas higiénico-sanitarias. No por reducido los espacios de su vivienda, le impidieron cumplir su cometido, hacer sentir feliz a los pequeños. Me ha parecido muy divertida porque hemos estado, a pesar de este coronavirus, hemos estado distanciados y hemos jugado, hemos gastado energía y hemos disfrutado bastante. Con distanciamiento jugamos, nos divertimos, jugamos muchas cosas más y lo bueno mío para mí fue que me divertí mucho aquí. Bailamos con la aula, jugamos con los niños. Bueno, me divertí mucho, perdí a los niños, jugué mucho como el dominó, salté a la Suiza, bailé el laúl. Una experiencia única, a pesar que estamos pasando por una situación de una pandemia que nos está atacando al país y al mundo entero, entonces hoy decidimos, ayer, desde ayer estábamos planificando esta actividad con pocos niños. Además de esta experiencia, los responsables de la recreación en la provincia tenían el propósito de extenderla a todos los consejos populares del territorio. Luego de casi un año y medio de aislamiento, esta iniciativa de celebrar en casa el Día del Niño en Cuba se reconoce por la familia de los infantes. Yo pienso que ha sido una iniciativa muy buena, ya que los niños, con esta situación del coronavirus, la pandemia, están en la casa, aburridos, o sea, han estado cerrados y entonces ha sido una manera de que ellos salgan de este aburrimiento. Y entonces han compartido, aunque sean poquitos niños, porque hay que mantener la distancia, que la han pasado bien, que hace un ratito y no ha pasado por alto el Día de los Niños. Un día muy bonito, un día muy feliz, con todos estos niños que somos el futuro de nuestra revolución. Pese al rebrote del nuevo coronavirus en Cienfuegos, la puesta en práctica de iniciativas de esta índole, siempre y cuando se cumplan las medidas de protección a los pequeños, alivian el estrés que genera el coronavirus y del cual los niños no están exentos. Deportivas, Primitivo González, Notizur. Primitivo González, Notizur.